Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien, y espero que hayan pasado felices fiestas. Y bien, bueno, este va a ser el último haul de este año. Y bien, vamos a comenzar. El 24 compré este juego de Dead Space 3. Ya había jugado el 2, bastante bueno por cierto. Y bueno, estuve jugando lo que es el 24 y el 25. Todavía no lo acabo, ya llevo 8 horas invertidas en el juego. Está bastante, bastante bien. Lo conseguí nuevo en una borrera en 190 varos, y dije, pues, aprovechando, ¿no? Está bastante bien el juego. Ahí como podrán checar, Dead Space 3. Y bueno, por ahí le comenté a Figuradicto X, y yo creo que por ahí sí me va a demandar con la Profeco. Bueno, bueno, de que en la comercial mexicana por cada 100 pesos de compra te reembolsaban 90 pesos. Yo ese día fui a comprar una figura de Halo. Estaban en 389, me parece. Y le dije a la señorita, no, está muy caro. Ya la verá. Ya me iba a ir cuando me alcanza. Y me dice, no, este, por cada 100 pesos de compra te van a devolver 90 varos. Y ya compré la figura. Disculpame, amigo, pero, este, no pregunté hasta qué lapso de tiempo iba a durar la promoción. Pero nada más fue ese día. Y de hecho fui por, iba más bien por otra figura. Y pregunté si todavía estaba la promoción y me dijeron que no, ni modo. Y bueno, vendría siendo lo que es el Spartan Book de Halo, de Macfarlane. Está bastante, bastante chida esta figura. Y me gustó más que la de Master Chief. Está muy, muy, muy chingona. Ok, vamos a ponerlas así. La bolsa chingada para allá. Y por fin pude hacerme de esta figura que ya estaba como desesperado. Que vendría siendo la de Rock. Esta la encontré en un bulbo. Ahí sí. Están haciendo un descuento de 20 pesos hasta el 31 de enero, nada más. Pero bueno, por fin me pude hacer de esta figura. Y puedo decir que es una buena figura si tiene sus detalles. Pero creo que es la que más me ha gustado. Después de la de esta, ¿cómo se llama? Plaguedo. Vamos a echarla por allá. Y en fin tengo mi primer figura de Freddy Krueger. Ya había preguntado por ella, pero... Pues el chavo este me dijo... Pues están unos 400 y algo. Si gustas esperar al dueño para que te dé... Este, pues el precio. Exacto. Pero traía prisa y al rato paso le dije. Eso fue el primero o dos de noviembre, me parece. Y bueno, volví a pasar a ver si de pura casualidad estaba la figura. Y volví a preguntar... Oye, ¿escuento por la figura de Freddy Krueger? ¿300 varos? Ah, sí. Dame la huevo. Y bueno, es el Freddy Krueger con el guantelete de El Poder. Estoy feliz con esta figura de NECA. El guantelete de Poder es una parodia de lo que es el guantelete de Poder de Nintendo. Que se sacó en los ochentas... Desastre ese... Ese ítem o... O como sea que se le llame. Pero bueno... Bastante fregona la figura. Continuemos... Esta es una figura de SH Figuarts. Ya le hizo una revisión figura Dicto X y también Spider Jack. Un saludo por ahí, camarada. Y es la figura de shampoo de rama y medio. Y como podrán checar, se ve muy muy bien la figura. Y ya le estaré haciendo su revisión a cada una. En tu encuestancia. Ok, ahí está. Perfecto. Y la última figura por la que pasé hoy. No recuerdo quién hizo una cacería. Me parece que fue... Sassolín, si no más mal recuerdo. En donde va a un Walmart. Y hay figuras de... Esta película que ya se va a estrenar. El año que viene, me parece. Pero que... Por lo menos en el Walmart al que yo voy, no hay. No hay figuras. Pero me topé de pura casualidad con la figura en... Un Gamers. Y bueno, es la figura de Aguilar. De la película de Assassin's Creed. Independientemente de cómo vaya a estar... La película, a mí lo que me importa es la figura. La escala es de 7 pulgadas. Ahí como podrán checar. Y ya le estaré haciendo su respectiva revisión a la figura de Aguilar de McFarlane. El precio, pues sí está... Algo caro. Ahí como podrán checar. 499 pesos. 500 pesos. Redondeados. Nada de que... Ay, sí, te devuelvo 10 centavos. Pero bueno. Y ya estaré haciendo el tag de hormigas 6923. Un saludo por ahí, camarada. Y bien, señores, espero que les haya gustado este haul. Si no, ya saben, pueden mentarme la madre. Y con esto me despido. ¡Gracias!